Yo comencé a predicar, a los hijos yo comencé a cantar, y mi anhelo toda la vida era de cantar el Señor, porque me enlace del alma. Pero cuando el diablo sabe que tú eres una bomba atómica para él, él hace lo imposible posible para aportar la bendición que Dios tiene. Entonces, le contáis los que hay, que no sabes qué, Dios es aún más astuto, porque allá van tres años, el Señor me bautizó a mí con el Espíritu Santo de Fuego, al año de tres años, el Señor comenzó a usarme la profecía, y a los diez años, el diablo usó a mis tíos para usarme mentalmente, para usarme físicamente, para usarme verbalmente, y en la edad de tres años, mis tíos comenzaron a usarme sexualmente. A la edad de ocho años, ya trataba que yo soportaba el mundo, yo odiaba a mis padres, yo odiaba a mis madres, yo odiaba a mis hermanos, y yo crecí con esa frustración dentro de mí, y yo odiaba a mis padres, que por muchos años, tú lo bravo a Dios, y yo decía al Señor, Señor, si tú no quitas de la vida de mi madre, yo con gusto lo hago. Sigo dividiendo el Evangelio, y soy pastor. Dígame. De la misma forma que el Señor dice que no tiene aseción de personas, déjeme decirle, el diablo tampoco tiene aseción de personas, por eso que es bien importante, uno está pigmentado en la palabra, otro está pigmentado en Dios, uno está enTrite con un amorador, creer en Dios, y estoy firme creyendo la promesa de Dios, hasta el edad de diecisiete años, y sé y decís, Pero muchas veces también en el traciendo Yo entraba como tira la iglesia Y yo comenzaba a buscar a Dios Y a orar a Dios Pero que mientras mis tíos Hacían lo que querían hacer conmigo Jure muchas veces que yo lo hablaba Y yo le dije Señor Señor no permita que esto suceda Dios mío no permita que esto suceda Pero cuando sucedía Después de eso Yo comenzaba a llorar en el cielo Y yo le dije Señor Yo le dije que tu madre me diera a mi cubierta Yo le dije que tu madre me diera a Pero dame que Dale que te he perdido Yo lo sé Que yo voy a salir a otro lado A la edad de 17 años yo me fui de la casa Llegué a la ciudad de Nueva York Yo comencé a caminar por la calle Yo comencé a vivir mi vida en el homosexualismo Yo anduve donde quiera que yo quería andar Y poco a poco Yo comencé a conocer a diferentes personas Hasta que un día conocí a un médico Yo quiero enseñarte algo más lindo Y que dices Que que lindo te quede el diablo cuando viene Y conecta a pegar los ojos tuyos Pero eso solamente pasa cuando tú no estás orando Porque cuando tú estás orando Ha de tiempo que ya no Dios me lo había demostrado Quien viene de acá Yo comencé a seguir los pasos del doctor Y él me decía Yo quiero convertirte en una mujer Y mi discusión dejé a la espera de ser más bella del mundo Yo quería ser igual a mi mamá Yo quería ser igual a ella Y yo buscaba la forma de convertir mi cuerpo Para ser fuerte de una mujer Y deshacerme al lado el cuerpo de la naturaleza Que Dios hizo que yo comiese desde el principio Yo comencé a notar que mi sero me estaba creciendo Yo comencé a notar el cambio en mi piel El cambio en mi cuerpo Y cuando yo sabía Que ya no tenía nada que ver De tanto que yo di a mi madre Yo quise vivir tan sin mis padres ¿Sabe por qué? Porque cuando yo fui a donde mi padre A los 17 años Y yo le dije Papi, ¿sabes qué? Tus hermanos estaban haciendo esto Y en vez de mi padre escucharme a mí Lo que yo recibí Es una pena inmensa de papi No teníamos recursos Que nosotros tenemos hoy día El tiempo de edad Era mi padre cuando el padre venía Y te mirabas de tierra De ese hermano De tranquilo Tranquilo que Que quedaste cubierto Por el Espíritu Santo Que cada día Oye Y el tiempo de edad Lo más pobre pensaba Que concluir el pecado Que combina Y decirte Dime de lado Todo el amado De Dios Hoy en día Los cosas no son así Hoy en día Gracias a Dios Que hombre como Gracias a Dios